¿Qué hay compas? Buen día. No sé qué día es del... Esto de la contingencia sanitaria del COVID-19, coronavirus. Pero pues aquí estamos desayunando en casa, gracias a Dios. Pues tenemos comida. No nos ha hecho falta, gracias a Dios. Este... No podemos dejar de trabajar. Entonces, sí está la economía muy difícil. Tenemos trabajo que podemos estar haciendo en casa o ahí en el taller, pues, de audio. Pero, pues, sí se ve muy lento. ¿Quién sabe cómo nos vaya a ir? Hoy ya surgieron que... Bueno, dijeron que va a ser hasta el 30 de abril esto de... Resguardarte en su casa, resguardarnos en las casas. Entonces, hay que seguir las recomendaciones. Yo sé que todos no podemos estar nada más aquí en casa, este... Haciendo que hacer y... Lavando... Haciendo limpieza, para no aburrirnos, pues. No nomás estar viendo tele, jugando Xbox. Entonces, este... Pues, a ver cómo nos va. Hoy es, este... Hoy es miércoles primero de abril. Miércoles primero de abril y... Pues, esperemos que... Que esto ya vaya bajando. Por ahí salieron ayer con que ya había más casos aquí en Jalisco. Muertes, pues. También. Lo que me llamó la atención es de que los muertos... Las muertes, pues. Que ha habido. Son personas con hipertensión. Diabéticas. Y con obesidad. O sea que... Si estás sano. Pues... A lo mejor no te ataca igual la enfermedad. A lo que se está viendo. La mayoría de gente que ha muerto. Ha tenido otras... Otros problemas. Y se les ha complicado. No dejen de tomar agua. Agua fresca. Háganse agua de limón. De jamaica. De tamarindo. Cuídense de... De no... Tener alguna gripe o tos. Y pues, este... Vamos viendo a ver cómo... Cómo va funcionando esto del... De la contingencia sanitaria. Ayer, este... Pasé por Tonalá. Y pues estaban... Las pipas ahí estaban... Este... Haciendo limpieza. La pipa con... Le echaban cloro y jabón. Y andaba una cuadrilla de... De personas... Lavando ahí donde... Se pone el tianguis. Este... Los domingos. O sea, eso lo estaban haciendo el lunes. Perdón. Entonces se me hace buen... Buen punto pues que... Que este... Que limpien. Que hacien. Igual lo que nos toca a nosotros. Pues también hacerlo, ¿no? O sea, estarnos... Lavando las manos. Como nos dicen. Usar gel antibacterial. Si tomas el transporte. No... No... No agarrarte la cara. Ya que te bajes. Pues... Lavarte las manos. O cargar tu... Frasquito de... De gel antibacterial. Cada que te bajes al camión. Igual antes de subirte. Te vuelves a echar. Tener todas las... Precaución. Toda la precaución. Y... Esperemos... Que no nos lleve la calaca. Tras, tras, tras. Le gusta que la cara... Tras, tras, tras. Hey compas. Pues ahora es jueves 2 de abril. No quieren en la zona centro. Ahorita ya son las 12. Y pues sí, está... Está todo cerrado. Si checan. Está todo... Todos los negocios están cerrados. Este... Vamos a dar un roll por aquí. Si digan, todo... Todos los negocios están cerrados. Ya que aquí, pues... Son puras electrónicas. Puras electrónicas. Entonces... Se fijan, está todo cerrado. Ahí nomás está. Aquí está abierto el... El 7-Eleven. Todo cerrado. Todo cerrado, señores. Todas las electrónicas están cerradas. El estacionamiento. No hay estacionamientos. Está todo cerrado. Pues para que... Pues para que sepan. Vamos a darle capa a la zona de San Juan de Dios. Me digan, todo cerrado. Entonces, pues no hay... No hay nada para comprar. Está abierta la ferretería. Porque... Creo que sí las dejaron abrir. A este le valió grillo. Este sí está abierto. Esteren también. Aquí está abierto. No sé por qué. Una que otra está abierta. Les valió gorro. Entonces, ahorita vamos a San Juan de Dios. A ver qué onda. Acá para la de Obregón. Aquí vamos a la de Obregón. Ahorita acaban de pasar los bomberos avisando, pues que no quieren gente en la calle. Si no tienen a qué salir, no salgan. Ahí están todos los negocios de Obregón, cerrados. La plaza de los mariachis. Pero digan, todo está cerrado. ¿Uno qué otro abrió? No sé. No sé si tengan palancas o qué onda. O venden algún suministro médico. O algo. Pero todo, 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 todo esto está cerrado. Y qué bueno que está haciendo caso la gente. Muebles América está abierto. Ahí la ferretería también. Tengo entendido que las ferreterías, pues sí van a estar abiertas. Ferreterías sí van a estar abiertas. Por todo lo demás que son cinturones, ropa. Si se fijan, todas, todas, todas están cerradas. Hasta el 30 de abril. Hasta el 30 de abril. Entonces, estamos viendo a ver qué tal, qué tal nos va. Voy a hacer un video. De todos estos días. Este, hice uno ayer. Se fijan. En casita. Pero, hoy salí para corroborar que sí esté todo cerrado aquí. Por lo menos en la zona centro, San Juan de Dios y eso. Que es donde venden ropa, juguetes, todo eso sí está cerrado, eh. Sí está cerrado. Ahí está un camión de paquetería. Tengo entendido que ellos, pues, pueden trabajar. Pueden recibir mercancía. Ya que si yo ya tengo un pedido por recibir, pues, nomás abro en lo que recibo la mercancía. Y vuelvo a cerrar, ¿sale? Hay que seguir viendo mi canal. Muchas gracias a todos los que se han suscrito. Ahí le llevamos, ahí le llevamos. Bueno, sí, pues, ahora sí que este no es un evento. Pero, yo creo que es de importancia para todos nosotros. Es de importancia. Entonces, por eso, lo estoy grabando. Lo voy a subir a mi canal de YouTube. Para que se suscriban. Le den su like. Sus opiniones y todo. ¿Qué opinan de esto del COVID-19? COVID-19, ¿sale? Bueno, que Dios me los bendiga. Y vamos a seguir piloteando. Pues, ahora es sábado 4 de abril del 2020. Seguimos con esto del coronavirus COVID-19. Vamos a ver qué tal se está comportando la gente. Tortillería, sí hay. Están abiertas. Transporte. Ahí está un chango. Ahí van otras changas. Otra changuilla. No sé qué. Aquí parece que no. Aquí no va a dar el coronavirus. Seguimos, ahí hay gente esperando el camión. Son las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana. Ropa. Están poniendo ya su puesto. Hay uno con niño y todo el rollo. Cotorrear, yo creo. Está la carnicería. La carnicería está abierta. Pues se les antoja una paleta. Está el de la leche. Se digan, pues hay gente y le vale, le vale gorro. Aquí el movimiento se ve normal, como cualquier idea. Oigan, gente esperando camiones. Como si nada, la gente. Si se fijan, hay gente botón de lana a poner. Hay puestos de comida. A las pinturas. Si se fijan, pues. Aquí vamos a ver Valley Hills. Hay mucha gente esperando el camión normal. Este es de las palafiestas, sirve. Porque al rato es más o piñata. Entonces. O sea, aquí no hay coronavirus. El coronavirus. Hay gente chambeando. Hay muchos carros. O sea, toda la familia va a la calle. Fijan. Sábado. Y el tráfico está igual. Como cualquier otro día. Así que aquí en Salisco. Aquí estamos ahorita aquí por donde está la academia de policía. El tráfico está normal aquí. El tráfico está normal. Estamos de la tercera edad. El señor sin cubrebocas. Y. Pues él vive la vida. A él le vale. A él le vale al señor. El coronavirus. Todo lento aquí. Que no hay carros. Que no hay nada. Y pues no es cierto. Porque, iren. Ahí va todo el carrerío. Ahí va todo el carrerío. Un día normal. Aquí en. La zona de San Juan de Dios. Bien. Carros hay. Carros hay. Gente hay. La gente. Contorreando. Sin cubrebocas. Sin nada. Gente. Gente mayor. Y acá afuera a la calle. Sin cubrebocas. La banda. Todos en su casa Y aquí andamos todos afuera Estamos todos afuera Es sábado Pues ahí está Y ahí amigos pues Hoy estamos a domingo 5 de abril Sigue el coronavirus Según los medios de comunicación Joda Y me he peinado Pues para que si no me dejan salir Bueno si me dejan Y ahorita me voy a salir Porque ocupo comprar unas cosas Nos damos un shower Nos ponemos más guapo De lo que ya estamos Y vamos a ver que Como está reaccionando la gente Hoy 5 de abril Domingo de Ramos Para los católicos Son el lunes también Pues fíjense Sigue habiendo chambes Sigue habiendo carros Sigue habiendo gente en la calle Chequense Y está todo Bueno mi gusto Sigue normal aquí Sigue normal Todo este rollo Están en la casa Y pues no hay nadie en la casa Chequense ahí Este tráfico hay Y eso que es una callecilla X Hasta el Firulais Vino al Oxxo Si me fijan Ahí está Ahí está todo Todo normal Todo normal Son toda la gente afuera Todavía Son las 7 de la noche De la noche Gente En la calle 7 7 de abril Y Aunque no salga De su casa Pues creo que aquí No ha procedido esto Oigan aquí estamos Son las 10 y media Y Pues hay tráfico Y ahí todo normal Todavía aquí Seguimos Y Ya no hay tráfico Todo normal Aquí estamos por San Andrés Más o menos Que salga de su casa A ver Vean Todo el jeterío Que hay aquí Estamos en San Andrés San Andrés Es aquí Estamos en Cloutier Aquí es Apopan Y al parecer Aquí si hacen caso La banda Hay menos gente Aquí es Cloutier Y aquí vamos Sí Pues sí Carros todavía Pero Pues no se ve Gente aquí afuera Aquí es Apopan A lo mejor aquí Tienen más conciencia O es donde Ha habido Más casos Pues de Coronavirus Aquí es Cloutier Y Guadalupe Digan pues Si hay Algo de carros A estas horas Son las 12 del día Y pues La gente no hace caso De no estar en la casa Al igual que yo Bueno Voy ahorita Con mis padres A llevarles despensa Porque A ellos Si los tengo Bien encerrados Aquí es Cloutier Y Avenida Patria Aquí es Coronavirus Aquí es Sigue 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 Y todo Todavía Aquí Cloutier y Moctezuma Cloutier y Moctezuma Si hay carros Ponganle No iguales Pero si Sigue habiendo Gente en la calle Sin cubrebocas Llegan ahí por el espejo Pues ahí tenemos Mucha pila atrás Entonces Sigue habiendo Mucha gente Afuera En las calles En Guadalupe Y las torres Guadalupe Y las torres Se ubican Pues está lleno De carros Guadalupe Y las torres Está lleno De carros Zona Donde está Casi la mayoría De las instituciones De gobierno Este Pensiones Todo eso Se ubican A veces Todo esto Está retacado De carros Hoy no O sea Los del gobierno Así no trabajan Hay puras instituciones De gobierno Y pues está Solón A comparación De otras veces Viene siendo La de alcalde Ahí en frente Se ve el code Parte del code Que se ve el code ¿Por qué? La de alcalde De la ve Gracias. Bueno, banda, pues hoy es sábado, sábado santo, y si se fijan, pues ahí en las tomas, pues mucha gente se fue al mercado del mar y estaban sin cubrebocas toda la gente, este, no entendemos la verdad, este, la gente yendo a Chapala, pues ni a Chapala podemos ir, entonces mejor quedémonos en casa o hay que ponernos a trabajar dentro de casa, aquí yo estoy en el taller, este, porque tengo trabajo, pues, tengo trabajo y pues aquí estoy, ya si cae algo bueno y si no, pues, ni modo, este, hay que seguirle y, pues, hay que cuidarnos, compas, echenle ganas, se los olvide de darle like, este, ya mañana es domingo de resurrección, como le llaman también los católicos, como yo, esperemos que, pues, que no nos cargue el coronavirus, el coronavirus, sale, entonces, pues pasenla chido, carnales, se fijan, no me he rasurado, ahí va la barba, ahí va la barba, no voy a rasurar en la cuarentena, a ver qué onda, sas, ahí la bimbo, aquí traigo la playera de vagabundos, vagabundos, un saludo a toda la banda, a todos los compas de los clubes, un saludo a todos los compas, esperemos que todos estén chido, cámara. ¡Sácame de aquí, ya no aguanto a mi mamá!